¿Estás segura de que esta película no es aburrida? Pues, espero que no. ¿Me la recomendaron? Sí, esperemos que... ¡Se me olvidaron los palomitos! ¡Ay, no! Pero no importa porque ya va a comenzar. Bueno, veámoslo, veámoslo. Sí. Comamos palomitas imaginarias. Muy bien, muy bien. ¡Ay, qué buena idea! ¡Pónganle atención, pónganle atención! Está bien, Evo. ¿Ya? ¿Ya ha comido? ¿Ya? Juan, ya llegué. Mira, traje francés para que comamos. Mi mamá está hablando conmigo, ¿no querés hablar con ella? ¡No! ¡Quítate! ¡Mirá, perdí el lugar! ¡Ahorita estoy ocupado, Arturo! ¡Otro día! Bueno, pero no te duermas tan noche. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Al amor? ¡No, no, no! ¡Gané! ¡Gané! ¡Fertil! ¡No! ¡Sí! ¡Gané otra vez! ¡Web! ¡Te detenió jugando! ¡Ay, no! ¡Lo van a regañar! Juan, otra vez te desvelaste Y ya es tarde Anda, bañate Tan exagerado que sos Tan exagerado que sos Anda, bañate Ya voy Apurate, anda, bañate Buenos días, niñas y niños Buenos días, profe Buenos días, profe Buenos días Ay, no, qué enojado es el profesor ¿Cuál? ¿Cuál? Buenos días, profesor Juan, cuántas veces tengo que decirle que aquí a mi clase no se viene a dormir Además, Juan, le quiero recordar que si no se saca diez en cada una de las materias Usted no va a pasar el año Ay, otra cosa, muchachito No venga así tan informal Mire a esos compañeros, sigue el ejemplo Niña ¿Esa se parece a mí? Sigue el ejemplo Ay, esa bien Bueno, anoten Vamos a empezar a ver los conjuntos Muy bien, niñas y niños No se les olvide, por favor, hacer esas tareas Repasen y estudien bien la teoría de los conjuntos Bueno, con cuidado, con cuidado Usted ahí quédese, Martín, ahorita voy Sí, ahí hay uno Solo porque vos tenés la pelota, querés que todos hagamos caso Sí, ¿qué? ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Lo va a agarrar del pelo! Es como el niño grande de... Otra vez usted, muchachito Claro, sí, no, sí, el juez ¡Lencio! Ay, Juan, otra vez usted, muchachito Siempre de rebelde Ya decía yo Voy a mandar a llamar a sus papás Ah, ya me acordé que usted no tiene papás ¿Sabe qué? Les fueron en la dirección al terminar el receso Oiga Ahí lo espero No se le olvide Hey, Juan, ¿qué pasó? ¿Quién se estaba peleando? Sí, fui yo Pero ese pepe a saber quién se cree Ay, no, Juan Mira, quería proponerte algo ¿Jugar en el Play? No tengo Play ¿Cómo que no tienes Play? No, no tengo Lo que quería decirte era que me acompañaras a casa Para que hagamos las tareas y estudiemos Bueno, está bien ¡Vamos! Vamos Gracias por acompañarme, Juan Bueno, está bien ¡Ja! Hijo lindo Bienvenido ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios ¿Usted cómo está? Muy bien Ay, él es mi amigo Juan Vamos a hacer tareas Y ella se parece Qué bonito, Juan Esta es tu casa, Juan ¿Tienes hambre? No, es de a ti, hija Bueno, gracias ¡Uh, comida! ¿Le puedo ayudar, mami? Gracias, hijo Vamos ¿Qué temprano saliste? Sí, lo que pasa es que quería que cenáramos y que viéramos una película juntos Desde hace rato no vemos una buena Estaba estudiando ¿Estudiando? ¿Y es de milagro? Fui a la casa de Martín Por eso vengo llegando hasta ahorita ¿Y vos? Pues la verdad es que hoy tuve un día un poco pesado Pero estoy bien Y me gusta que te estés aplicando para estudiar Ya comí La mamá de Martín La mamá de Martín ¿Y ahora qué pasó, Juan? ¿Y ahora qué pasó, Juan? Lo mismo de siempre Me peleé con un niño De ahí un maestro me dijo que iba a llamar a nuestros papás De ahí se acordó que no tenemos papás Y se burló ¿Se burló? Ajá Lo que pasa es que la gente es... Es un poco especial Estoy cansado de la gente mala Quiero a mi mamá conmigo Pues la verdad es que no podemos hacer nada Lo que sí podemos hacer es confiar en Dios Confiar que Él está con nosotros y que Él nos cuida Solo así podemos salir adelante Dios está con nosotros, hermanito Sí, pero quiero verlo ¿Sabes cómo sé que está con nosotros? ¿Cómo? ¿Lo has visto? Sí, sí, por ejemplo Lo he visto en la tía Tita Que siempre está pendiente de nosotros Y mira que aunque no tenga mucho tiempo Y aunque tenga sus propios hijos Siempre está ahí para ayudarnos Por ejemplo, la hermana de la reunión Que nunca se cansa de visitarnos O si no, vos mismo lo dijiste La mamá de Martín Que es muy cariñosa Que te dio de comer Ahí podemos ver a Dios Sí, es verdad Qué lindo es Dios Es como una mamá cariñosa Sí, así es Dios Qué bonito Ya quiero ver en qué termina el final Sí, me conmovió Y dicen que hasta el otro año va a salir la segunda parte No te puedo creer Ay, no, a mí no me gusta estarme esperando Cuando salga la voy a buscar en internet Y la miramos otra vez Es cierto ¡Yay! ¡Qué súper! Esperen ¿Es verdad eso que dijo Arturo? ¿El qué exactamente, Poncho? Ajá Eso, de que Dios es como una mamá también Ay, eso Sí, es verdad Por ejemplo, en la Biblia Está el ejemplo del pueblo de Israel Sí, sabes, del pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, el pueblo de Israel Dios los cuidó, los amó Y los consoló Así como una madre consola a su hijo Es cierto Dios mostró todito, 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 todito su amor A pesar de su comportamiento Sí Y no solo eso También cumplió su promesa de llevarlos a la tierra prometida Así como el teatro de dedos De los deditos Es cierto Que vimos que los cuidó y que le puso la columna de fuego Así los cuidó siempre Dios Sí Eso fue muy bonito Yo también quiero sentir ese amor de mamá que Dios nos da Lo puedes sentir, Poncho Y tú también Si tú quieres sentir ese amor de madre que también nos da Dios Puedes orar con nosotros y lo puedes recibir en tu corazón Si tú quieres, puedes orar los ojos Oremos, oremos Oremos todos juntos Sí Señor Jesús Te damos gracias por todo el amor que nos das Gracias por mostrarte también como una madre con nosotros Te pedimos que le des mucho, mucho amor a todos los niños que te están recibiendo Gracias Dios Nosotros también te agradecemos porque siempre nos amas incondicionalmente Y nos cuidas como una mamá En todo tiempo es tu amor, Señor Te damos gracias porque los niños ahora te están recibiendo en su corazón En el nombre de Jesús Amén Ay, yo quiero que salga a la otra parte y ver Pongamos otra Pongamos otra Si me siento solo, corro a buscarte Y siempre dices cómo puedo encontrarte Porque aunque yo extrañe el cariño de mi madre Tú conmigo estás Ahora sé que donde puedo ver tus ojos y escucharte hablar Tú estás Tú estás En la tía o en la abuela Tú estás En la líder de la iglesia Tú estás En aquel que me aconseja En aquel que me cuida Protege y me muestra el amor De una madre con ternura Con ternura Dios en ti encuentro Un amor inmenso Como madre a su hijo Tú eres mi consuelo Porque aunque yo extrañe el cariño de mi madre Tú conmigo estás Ahora sé en donde puedo ver tus ojos y escucharte hablar Tú estás En la tía o en la abuela Tú estás En la líder de la iglesia Tú estás En aquel que me aconseja En aquel que me cuida Protege y me muestra el amor De una madre con ternura Con ternura Con ternura Con ternura Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias!